¡BANFOLS! Bienvenidos a nuevo vídeo, primer vídeo del mes de diciembre ¡Otro año más! Si parece que celebramos la Navidad con el Ibai hace... ¿Hace qué? ¿Hace dos días? Hemos llegado otra vez al final de año, nos morimos ya Ya, en cero coma Hola, como siempre recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis a SkinCla Que os dan un 10% de bonos y además todos los depositantes Desde hoy hasta final de año entraréis en el sorteo especial de Navidad Donde en vez de haber tres sorteos, como hemos hecho todos los meses Va a haber cinco y van a ser más gordos Por celebración de todo el año Y para todos aquellos que tengáis la duda Obviamente todos los que habéis depositado en noviembre Veremos los ganadores en el siguiente vídeo ¡Dios! No sé lo que os voy a sacar, la verdad Pero bueno, ha habido muchas dudas en los últimos vídeos Referente a vídeos que pudiéramos traer al canal Que os podrían llamar la atención Me habéis dado ideas, pero de verdad no son del todo buenas Ya le explicaremos el porqué Recordaros con el 10% que tenéis en la descripción Podéis depositar de muchísimas maneras No hace falta que introduzcáis código promocional Porque desde el link ya os lo dan Y en tenéis Visa Mastercard, mayores de 18 años, G2API Las skins de Counter Strike Las vais a depositar, buscáis vuestras skins No las pagan mal, pero hay que mirar si tienen buen flow Si tienen pegatinas caras Porque eso no lo valoran Y luego Paypal, PaySafecard Y los criptomaniacos del canal Todos los depositantes Desde hoy, con el nuevo enlace que tenéis en la descripción En adelante, hasta el día 31 de diciembre Fun, fun, fun Entráis en el sorteo navideño ¡Wow! Seguramente haga algún especial de navidad en Skin Club Bueno, me habéis propuesto Si a alguien se lo teníais que proponer Obviamente era a mí Me habéis propuesto que algún día Abramos un total de 100 cajas Es una ida de olla De 100 cajas de Skin Club God ¿Cuál es el tema? Que si tú a esto le quitas la comita Y la llevas dos veces a la derecha Son 4.900 dólares Exclusivamente en Skin Club God Yo hoy no lo voy a hacer Porque tenemos un total de 2.000 dólares Clavaos, una de las pocas veces que traigo una cantidad así ¡Pah! Pero os prometo que si este vídeo lo apoyáis como putos locos Como psicópatas Como si dijerais Es que hay que matar al like Reventarlo Humillarlo Si veo que hay mucho apoyo Os prometo que este mes de diciembre Se vendrá el vídeo especial 100 cajas Es que me da mucho miedo Skin Club God Por supuesto Seguimos teniendo activo El evento de nuestro querido mundo oculto Y además Me he dado cuenta de que posiblemente Hoy Y no antes No sé por qué Hay encontrado la caja más oculta de Skin Club Y es esta Malström No está en ningún otro sitio Están las más vendidas Pero me da igual Nunca la había visto Porque siempre pasaba del dolor de arriba Porque en Best Seller Debería estar la caja de Tito Pau Y aquí no la vemos ¿Quién es Tito Pau? El mejor YouTuber de Skin Club Que podáis ver sin ningún tipo de duda Con su mejor caja Creada por cualquiera de los YouTubers Que te cuesta 30 dólares Es verdad que puedes palmar un poquito Pero todas las skins son increíbles Dame algo bonito Y vamos a celebrarlo por favor Es la primera caja K47 Bueno 21 pavos F Bueno Vamos a probar la nueva caja chavales Malström La caja oculta A ver He estado mirando posibilidades No me parece para nada mala caja Es verdad que tienes un porcentaje alto De palmar 28 dólares Porque cuesta 100 Redondeamos Tienes también un 18% De palmar 19 El 10% nos da igual Porque ganas un poco Y luego tienes un 21% De palmar Otros 19 Pero si te sales de esto Que es un poco complicado Te llevas bastante Yo como soy un poco pertur Voy a probar una A ver Que no nos caiga ninguna de estas Seguramente nos la fumemos con patatas ¿No? Por favor Salte del bucle Salte de lo típico Bueno es con esta otra ¿Vale? La de 100 pavos Filtested Con esta otra ¿What? Ah vale Me dio la del 18 Jaja Si me da dos F Sabéis que se nos va liar ¿Verdad? Y las batallas Vamos a estar pendientes el día de hoy Porque seguramente la preparemos Dame algo decente Perra Patina Y va Eran 272 Bueno Por favor Que no sean las 5 iguales Que salgamos del bucle Una de ellas no tiene que ser de estas ¿Qué puta castaña? Pues son 400 como mucho 389 O sea son 100 dólares al pozo No sé si debería estar abriendo esto ahora mismo Sinceramente No creo que debería Bueno A ver esto que son 185 Oye 512 Bueno hemos ganado 12 en esta Ah hemos palmado una pasta Bueno por la caja oculta Ya sabemos por qué estaba oculta ¿no? No la tendríamos que haber descubierto nunca Vale vamos a probar la de Harmony Todos sabemos que esta caja tiene un porcentaje alto de que nos suelta algo gordo Bien Será hoy el día 3% Venga va Por favor Que no sea todo la M4 Vale Bueno no está mal No está mal Bien Y la X rayo Vale 53 33 Ay mi madre 129 Eh cuidado las cajas que abrimos eh Hay que mirar muy bien el porcentaje Tío esta ni la había mirado Pero ya me estoy dando cuenta del detalle Es que es un 40% Esto es una F total 42 pavos Pues mira me ha salvado esta Eh cuidado que hemos venido con 2k Y llevamos una partida de orto bastante gorda Como va a haber 5 ganadores Yo quiero sacaros cosas que a mi me molan Pero claro eso no quiere decir que a vosotros lo molen Vamos con el primero great A la derecha 71,6% Tiene que patinar O frenar Frena 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 No me lo puedo creer Frena Frena Santo de mi madre Vamos 40 pavos arriba Me gusta A esta nos la vamos a quedar Porque seguramente sea para sorteo Vamos a buscar algo gordo Algo que a mi Si no tuviera un inventario caro Me gustaría tener Y posiblemente sea un AK Neon Rider Factory New Con esta track También te digo que igual es venirnos arriba Porque la podemos buscar A ver Neon Igual esta sin esta track Y podemos meter Mira la 100 pavet Esto es media vida Vamos a ello 64,6% Va a ir a la izquierda Ve frenando ya Es una F total Es que es perfectamente la F Tío Porque cambié de nada La madre que me parió en medio Es que me parece increíble 72 euros al suelo Wow This is so fucking amazing Por favor no nos la hagas Skinclap El primer video de cada mes Frena 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 Vale El primer video de cada mes Siempre es F No se como me apaño Pero siempre es una maldita F También necesitamos obviamente Un trócolo de AVP Un buen petardo de AVP Este mes El AVP por ejemplo Puede ser No está mal No está mal Joder Macho Vamos al lío 46,8% Por favor Por favor Tienes que patinar Muchísimo patina Por favor Apretamos el culo ya F total F totalus Totalus No me lo estoy creyendo Esta si que va muy bien Ya está Es que ni me preocupo No va a patinar tanto Recuperamos parte de lo de antes Pero ni de coña hemos recuperado todo 1.399 1.500 1.511 150 Hemos cogido para mi Y en opinión personal Las mejores armas Que se pueden sacar Y que más se utilizan Pero Nos falta Un cuchillo Y para eso Tenemos que buscar rareza Y cuchillo Vamos a ir por precio Con dos cojones Hostias Ala A ver Pensad que tampoco me puedo venir arriba Tampoco vamos a poder sacar aquí Algo de locos Pero algo que esté guay Algo que digamos Tío Que guapo Es el sorteo de navidad Poker Te tienes que estirar un poco Sinceramente Me parece el cuchillo idóneo Para un buen sorteo Ya estoy padeciendo Por favor Si no es para mi Es para la gente Es para los chavales Patina Por favor Vamos Creo que es el primer sorteo Que no me ha salido worth it Ojo Wow Seguimos palmando pasta O sea me parece Increíble Vale Tenemos Cuchillo AVP M4 Y AK Que nos falta Obviamente Unos guantes del inframundo No creo que haga falta decirlo Pero no va a haber nadie Que gane dos skins Va a haber cinco ganadores Y de los cinco ganadores Habrá Un premio para cada uno Como es obvio Entonces vamos a buscar unos guantes Que no sean excesivamente caros Que estén entre estas dos Que tengan buen estado Hombre Estos a mi siempre me han puesto muy cerdo Sinceramente Ya verás Esta es la de la partida del culo chicos Aquí nos parte el culo skinclap 72,9 Va muy bien No va a patinar tanto verdad Eso de que va muy bien Ya voy a ir frenando Frena por favor Vamos Me ha alegrado el día Lo sugrade Hoy de skinclap De verdad Me acaba de alegrar mucho el día Ojo el sorteo que se viene Creo que me estoy arrepintiendo ya antes de tiempo A ver Lo primero Primer ganador se va a llevar Un carambi El segundo se va a llevar Unos sport Globsomega en World War El tercero una BP Line en Strike El cuarto una Blue Fosfor Y el quinto una K Neon Rider Factory New Ojo pedazo de sorteo Escuchadme ¿Cuánta pasta hemos sacado de sorteo? Tengo que hacerlo ¿En serio lo vas a hacer? Tengo que hacerlo Yo soy muy de sacar cuentas Para saber si nos ha salido rentado el sorteo o no Bien 757,1 Más 414,54 Más 356,41 Más 229,26 Más 100,27 Aquí están todos los dólares que hemos sacado Serán 1500 1857 De sorteo de Navidad 2000 clonchos de sorteo Vete a la mierda Poker Hostia me va a doler ¿Eh? Hacer este sorteo Igual que muchos otros digo Va, para los chavales Este ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo me va a joder el culo? La madre que me parió Soy imbécil Soy gilipollas No he empezado ni siquiera el mes Y ya me estoy arrepintiendo del sorteo ¡Wow! Ahora bien Yo siempre veo y pienso en vosotros Hemos sacado buenos trócolos Pero Tenemos que meditar también en que Papa Poke Tiene que prepararse O por lo menos para el próximo vídeo O sacarnos algo Hemos abierto muy pocas cajas Mira, vamos a actualizar No lo vamos a mirar Porque lo vamos a vender del tirón Lo hemos perdido ¡Fuck! ¡Let's go! A ver, cajas No, Poker Deberías de abrirtelas, tío La cover siempre nos da profit Tío, es la mejor caja que tiene SkinCline en los comentarios Siempre la ponéis como si fuera esto ¡Paños de oro! Y yo me suelo comer Unas castañas tan grandes como esto Tenéis que entenderlo Yo os entiendo, de verdad No, Poker A mí me soltó algo espectacularmente increíble A mí no A mí nunca Neonorak, por favor No, batele escarra Madre mía de mi vida Tío ¡Va! ¡Va! ¡Vale! ¡Uh! Lo siento Lo siento Debemos de hacerlo Debemos de hacerlo Con 229 tenemos que sacar 400 ¿Cómo? Fácil Tres de estas ¿Dagas? ¿AVP 1 y talli? ¿O AVP golpe relámpago? Golpe relámpago sería lo idóneo Y... ¡Perfecto! ¡Efe! Hostia, acabamos de perder una pasta Las cajas hoy en skinclare Están folladoras, eh Están reventanos Por favor, algo decente, tío Vale, bueno Uy, qué susto me da 122, 169, 70 y 70 140 Ok, ¿podemos abrir tres? No, todavía no No debería haber hecho esto Porque ya nos ha soltado unas Me parece un poco abusivo AVP la niña strike AVP la niña strike Siempre me lo das en buenos momentos La fair share penal ¡No! ¡Oh! Vamos Vamos, joder Cómo te quiero, tío Cómo lo quiero Cómo lo quiero De verdad, o sea No me lo puedo creer Es la mejor caja Para salvarte el culo, tío 0,5 Pero es que lo da Es que lo da Es que lo presiento Y ahí está Y ¿sabes qué te digo? Que no acaba aquí la cosa ¿Qué dices, póker? Se está liado Que no, que no, que no Que la AVP unita allí Nos lo va a dar Otro sería espectacularmente Algo increíble Y me como un troco ¡GOLO! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Dios! Dios, 546 ¡Guau! Gran idea, Poc Gran idea la que tuviste El día de hoy, joder Menos mal Menos mal que no nos han mandado El arma porque si no Esto no hubiera pasado Ahora tenemos un huevo de cajas Para elegir Tenemos todavía 116 Ojo Ojo que nos puede sacar De pobres O llevarnos un poco más A la pobreza Nos puede sacar de pobres La caja más tryharder De todo Por favor Madre mía de mi vida Lo que se me queda al lado No es profit No, no es nada profit ¡Hostias! Como empiece a palmar En un grey La tilteada que me puedo pegar Va bastante mal Va bastante mal ¿Por qué lo cambies? Son pelotudo Reconchudo La verga ¡Joder! A ver Siempre nos quedará Jacinto Jacinto es una muy buena persona 33% Voy a meterle todo Por favor Tiene que venir lentita ¡O rápida! ¡Patida a muerte! ¡Otra F! Me está gustando mucho Perder el dinero Y tirarlo ¡Vendemos! No me lo estoy creyendo Venga, dame un cuchillo ¡Hostias! Dame un cuchillo ¡Hostias! Que todo el mundo lo estamos deseando Cuchillo, 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 cuchillo Bueno 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 124 Sería un 1% A ver, lo bueno que tiene es que tenemos un 16 de palmar Con 200 me conformo Después de ver lo que me ha soltado 151 Son todas Fs Pase lo que pase Con lo que me caiga aquí me lo tengo que jugar directamente Ay, mi madre Por favor No me repitas esta puta mierda Esta no está mal Por favor, tío Mira, me ha soltado la OVP Vale, es profit Me ha soltado dos sacas No me jodas 127 Es que la sacas Que castaña No estoy creyéndome esto O sea, después de la suerte Que habíamos tenido Dos malditos Es que vengate a la verga Guacho Vengate a la verga Usted O sea, es como haber pasado el rato Y encima tener el riesgo De que aún lo podemos perder Patina, eh Patina, por favor Vale Respiramos hondo Volvemos a tener el arma para el sorteo Pa' que te la juega un poco Va, va, va Sabéis como soy Retiramos Insistimos No, o sea, el chinforito A mí no me toquen los huevos Y ahora la segunda Perro, dos de ellas Por favor, un cuchillo Por favor, un cuchillo Vale, me la mandan Cuchillo, cuchillo, cuchillo Perro Vale, pozo Bueno Vale, jaguar Eh, buen estado 24 pavos 35 habíamos pagado 15 30 Bien Y ahora esto Podemos meter Un por 20 Claro Claro Joder Cambiamos de lado Muy importante Espérate que como ahora Caiga en este lado aquí Hay que jugársela Pues ya aviso que va como el culo Al lado opuesto Literalmente al lado opuesto Muy bien Bueno, pues ha estado Chile este último momento, ¿no? Vamos a coger nuestra querida arma de notificaciones de intercambio We got it Y ahora sí que sí, confirmamos sorteo navideño Os voy avisando con tiempo Este mes yo voy a estar feliz Es navidad Mi hijo está contento porque va a tener el árbol con regalos Si todo va bien Es posible Que el sorteo no sea solamente esto Es posible Voy a intentar Esto viene de mi bolsillo Os lo prometo por lo que más quiero Esto viene literalmente de mi bolsillo Pero voy a intentar hablar con Skin Club Para que me ayuden a hacer un sorteo gordo Es decir, habría los 5 sorteos de mi bolsillo Y un arma especial de Skin Club para depositantes Me encantaría Veremos a ver si se puede Que, muy importante Próximo vídeo tenemos Los ganadores De ¿Dónde estaban las armas? Eran 3 OVPs De estos 3 Aquí están juntitos de la mano Estos OVPs son para vosotros, tío ¿Qué le pasa al OVP Willfire? Porque no es exactamente igual que los otros dos Los otros dos cambia Pero este se amplía ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho así? No tiene sentido Bueno, muchísima suerte a los que participasteis Habremos los ganadores Y todos los que estéis participando Depositando desde el día de hoy Hasta el final de mes Recordándoos que tenéis el 10% Y que, por supuesto, juegáis con responsabilidad Y con dinero que no necesitáis ¿Entráis en el sorteo? Yo creo que va a ser de los más gordos ¿Por qué? Si de mi bolsillo va en 1850 Y les digo Amigos De todo lo que vosotros me dais 1850 lo voy a dar a la gente Considero que deberías de darme también Un poquito de tu bolsillo Para darle también un poquito más a la gente Igual me dicen que no Pero bueno, yo lo voy a intentar Por vosotros Eh, que quedan 4 pavos Que en peores plazas hemos toreado Y con peores Sí, 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 sí Necesitamos algo Que digamos Esta es la buena, tío Falme M4 Nunca me dio nada Nunca me dio nada Pero eh Por la ilusión del 2% Vamos a comernos una puta polla Un rabo enorme Y rico Y sabroso Vale Pero no hay que perder nunca la motivación Nos quedan 31 céntimos Que se pueden llegar a multiplicar por infinito dinero Como por ejemplo esto Y diréis La has dado muy agradable ya Pero es que tengo tan poco porcentaje Que me da igual Bueno, ya está Quitamos el zoom Y nos vamos a pastar Chavales, como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Recordaros que en la descripción Tenéis el skinclad 10% de bonos Y mucho más importante Meter el dinero Que no vais a necesitar Viene Navidad, chicos Hay que hacer regalos Hay que hacer cosas No, es que claro Solo tengo 50 pagos Para hacer regalos Pero si los meto en el skinclad Y luego saco 7.225 Para hacer regalos A todo el mundo ya Pero es que igual No regalas a nadie Te echas a llorar Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!